Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el título de la Fórmula 1 de este fin de año, ganado por Max Verstappen que significa también que es el fin de la dinastía de Lewis Hamilton o Lewis podrá tener alguna revancha más adelante. Bienvenidos Bueno, el Gran Premio de Abu Dhabi nos entregó no sólo el primer título de Max Verstappen en la Fórmula 1 sino también el fin de una importante cedilla de títulos de Lewis Hamilton que venía consiguiendo consecutivamente desde la temporada 2017 hasta el año anterior, aquella temporada pasada 2020 con menos carreras, 17 que fueron por causa de la pandemia pero que le alcanzaron para coronarse elogadamente al británico. Pero bueno, llegamos a este año cambió la situación y hay un nuevo campeón después de varios años. Y esta situación un poco nos remite a la década pasada en 2005, el primer campeonato que logró Fernando Alonso con Renault después de una importante hegemonía de Ferrari aquel tandem de Ferrari con Michael Schumacher como piloto, con Sean Todd como director deportivo y a Ross Brown como jefe del departamento técnico que logró un importante dominio por aquellos años de Fórmula 1 pero bueno, llegó el año 2005 y fue un punto de inflexión en la Fórmula 1 para darle paso a un nuevo campeón como Fernando Alonso y bueno, una nueva generación de pilotos que bueno, después vino Raikkonen, después el primer campeonato de Lewis Hamilton así que bueno, estamos ante un contexto que puede denominarse como similar en el caso de una quebrada de esa hegemonía como decíamos antes, en este caso de Mercedes y de Hamilton y ver si la pasa una nueva generación de campeones o si Hamilton puede continuar con su era por lo pronto ya sabemos que después, durante el GP de Austria Hamilton renovó su contrato con Mercedes hasta 2024 por lo que va a tener más oportunidades de poder pelear campeonatos va a llegar un nuevo compañero de equipo, en este caso George Russell que viene de Williams y por lo que parece en estas temporadas por ejemplo Russell tiene como ídolo a Hamilton y por lo que parece va a continuar siendo Hamilton el piloto principal de la escudería y va a seguir teniéndolo a Russell tratando de ayudarlo y tratando de generarle más oportunidades de ganar carreras con estrategias y bueno, con aquel juego de equipo tan característico que tiene la Fórmula 1 y por otro lado hay que ver también cómo está la situación de Red Bull sin para nada desmerecer el manejo de Max Verstappen hay que ver cuál es la herramienta con la que cuenta para competir el año 2022 un año que va a tener un nuevo reglamento técnico los autos van a ser autos completamente distintos a los que hubo hasta este año todo el esfuerzo técnico en hacer un auto ganador realmente ya no sirve después de haber completado esa temporada porque son autos con una aerodinamia mucho más simplificada y donde va a cobrar mucha importancia la potencia que puede llevar el motor de cada monoplaza y en este caso quien lleva la delantera justamente es Mercedes que presentó un motor picante ahí como fue apodado aquel impulsor que puso en pista Mercedes en el Gran Premio de Sao Paulo que le dio una victoria realmente espectacular a Hamilton con una velocidad en recta realmente envidiable le sacaba aproximadamente 20 kilómetros al Red Bull y bueno cuenta con esa virtud importante de cara a 2022 y también frente a un contexto raro para Red Bull porque bueno Honda se va de la categoría está esa transición del paso de los impulsores Honda a los impulsores propios que son Red Bull Power Trains así que hay que ver cómo llevar a cabo esta readaptación de tener ahí toda la puerta de Honda como proveedor a acomodarse y fabricar sus propios motores Red Bull y bueno también cómo puede adecuarse al 2022 después de un 2021 en el que puso completamente su foco en el campeonato que acaba de terminar si tuvo que resignar algún desarrollo de 2022 para fortalecer su auto 2021 en la búsqueda de pelear el campeonato y ver si realmente no le faltó demasiado y ver qué es lo que puede presentar en pista es realmente un gran misterio lo que puede presentar Red Bull en 2022 porque bueno es todo un reglamento nuevo un auto nuevo y hay que ver qué es lo que saca de la galera para poder pelearle a Mercedes así que bueno por lo pronto en 2022 técnicamente y mecánicamente puede ser un año que le pueda sonreír a Mercedes también es un año en el que Hamilton puede tratar de intentar su revancha obviamente parar un campeonato como el que perder en Abu Dhabi a una vuelta del final realmente debe tener mucha sed de revancha Hamilton para poder buscar su revancha y bueno demostrar de esta forma y tratar de que la era Hamilton no haya terminado en 2021 sino que se pueda repetir algún título de Mercedes y de británico en 2023 así que bueno muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GPS 10 así que bueno será hasta otro momento hasta luego ¡Gracias!